En este momento nos encontramos con el error init trams y este quiero decirte que no es un término comúnmente utilizado en el contexto de Linux, sin embargo nos lo vamos a encontrar o lo podemos encontrar en cualquier momento en nuestro desktop o servidor. El init trams se utiliza mucho o también se consigue dentro de bases de datos Oracle, pero eso no es parte de este curso. El init trams o sistema de archivos RAM inicial es un sistema de archivos temporal utilizado por el núcleo de Linux durante el arranque del sistema. Este se utiliza para realizar las configuraciones necesarias antes de que el sistema de archivos raíz pueda ser montado. El init trams es especialmente útil en sistemas que requieren un esquema de particionado más complejo, así como controladores adicionales para arrancar correctamente y otros de los sistemas o sabores de Linux que poseen este tipo de esquemas. En este caso, el init trams, como puedes darte cuenta, me aparece al inicio de mi sistema o al encender el mismo. Para solventar este problema, Linux, como te he dicho en mis otros cursos, está lleno de ayudas y nos indica claramente lo que ves allí. Dev SDA 7, un aspect inconsistency, run FSCK, manually. El FSCK es un filesystem check. ¿Para qué? Para que él realice la revisión de todos los filesystems en el disco, realice las comprobaciones, también realice lo que serían las modificaciones respectivas, si falta algún archivo o no, y lo coloque nuevamente en funcionamiento. Para solventar este problema, simplemente debemos ejecutar el comando que nos indica allí, FSCK, ¿en dónde? En barra dev SDA 7, que es el disco que nos está dando el problema en este momento. Ese disco, barra dev SDA 7, puede ser cualquier otro disco. No solamente puede ser el SDA 7, puede ser SDA 1, SDA 2, SDA 3, hasta el 7, el 8 o el 9. Lo importante es ejecutar el comando dentro del disco que nos indica allí en la opción de run FSCK. Ahora, debemos ejecutar o colocar un "-y", al final, para que todas las comprobaciones que he realizado, todas las preguntas, se ejecuten con el sí. Aquí te estoy mostrando un help, que puedes ver que la opción "-y", asume yes, o la respuesta como yes, a todas las preguntas que realiza el sistema. Entonces, ejecutamos el file system check, barra dev, barra SDA, espacio "-y", y comenzamos con el proceso de comprobación. Si no colocamos el "-y", como lo estoy haciendo en este momento, pues vas a ver que nos van a aparecer una serie de preguntas. Y tenemos que responderlas todas y cada una. Como bien sabes, muchos de estos errores no son errores comunes, son errores que me han ido apareciendo a lo largo de los años en diversos sistemas Linux. Y los estoy llevando a esta clase o este curso para que podamos solventarlos y veas cómo solventarlos, si te aparece alguno de ellos en algún momento. Muy bien, entonces, seleccionamos o colocamos yes en cada una de las preguntas. Ya evidentemente voy a adelantar un poco y fíjate, el file system ha sido modificado. Sin embargo, me indica que el file system puede contener aún errores. Vamos a realizar un reboot para que el sistema reinicie y fíjate, ya me está cargando mi sistema operativo sin problemas, está cargando mi entorno gráfico. En este caso me ocurrió esto con Ubuntu. Voy a colocar ahora mi clave. Fíjate, anteriormente seguramente no llegaba ni siquiera a esta parte. Coloco mi clave y ya tengo acceso a mi desktop. Hasta aquí llega esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.